Bueno, nosotros tenemos una posición clara al respecto de la Secretaría de Movilidad Urbana, mi cargo. Ya lo anunció la señora Intendenta Rosana Chala en un sinfín de oportunidades que estamos trabajando en un plan integral de la movilidad urbana denominada PIMU, donde nosotros estamos delimitando lo que van a ser los carriles exclusivos de circulación de las líneas de ómnibus, que van a compartir los carriles con los vehículos particulares, pero por una zona delimitada, exclusiva para ellos, con eso entendemos que se va a mejorar la transitabilidad. Eso más otras medidas, etapas que están dentro del plan integral de la movilidad urbana, donde se involucra también la llegada de las UBE. Vamos a trabajar en ese sentido, pensando, como bien lo indica el nombre de Secretaría de Movilidad Urbana, una movilidad que piense sobre todo en el peatón, que piense en el tránsito a través de los ciclistas. El sistema de estacionamiento medido no es algo que esté pensado por el momento para abordarlo. De todas formas sabemos que hay una medida judicial, hay una cautelar que lo está frenando. Nosotros entendemos que como primera medida y fundamental para nosotros es trabajar con este plan integral de la movilidad urbana, delimitar lo que son los carriles exclusivos, es decir, no estamos pensando por el momento en esta situación del estacionamiento medido o pago, que seguramente llegado el momento se lo va a tratar con la doctora como corresponde. Gracias. 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 Gracias.